Hola amigos muy buenas tardes el vídeo de hoy va a ser traspasar un archivo o un modelo o un ensamble de inventor y poder abrirlo en fusión 360 acá yo tengo abierto el software vamos a abrir en este caso aquí está la carpeta esta moto que es un proyecto hecho con chip metal y es un modelo de una moto en mecano entonces vamos a abrir este archivo que se ve acá este que el que tiene todas las piezas que están acá recuerden que los cubos amarillos son piezas y estas que están compuestas son ensambles y este es el ensamble mayor o padre puede decir de alguna forma donde se unen todos los componentes entonces aquí estamos en inventor vamos a abrir el este archivo que está en el escritorio ahí está el modelo lo vamos a abrir y esta es nuestra moto que tenemos acá entonces si quisiéramos pasar este archivo que de orígenes de inventor y está y está creado totalmente en este software nos vamos a archivo exportar como formato cat y luego aparece como lo vamos a exportar en el escritorio da la alternativa de varios formatos de exportación pero el que funciona de mejor forma y lo he probado en su mayoría es el ige ese o ige o ige ese que aparece acá yo lo marco lo guardo este archivo no es cierto debería estar en el escritorio que es este que está acá entonces ahora vamos a abrir nuestra función vamos a abrir un nuevo diseño desde un archivo ese que está ahí abrir y acá está basado no es cierto a fusión ahí se pueden ver todas las piezas del archivo entonces ya con 11 ya con este archivo podría empezar a trabajar se fijan ninguna complejidad lo podríamos pasar a dibujo técnico sin ningún problema y eso es todo bueno amigos espero que hayan disfrutado de este corto vídeo los vemos en una próxima adiós